Mi nombre es Lucía Barrios, gestora social del municipio de Remorino Magdalena y queremos compartir con todos ustedes la experiencia de trabajo en unión y armonía que se está realizando. Todas las gestoras del Magdalena trabajamos bajo el mismo propósito, unidas para la transformación del Magdalena. Un trabajo articulado, un trabajo con amor por todos nuestros niños, por todos nuestros adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Todas bajo la misma premisa, unidas por la transformación del Magdalena, impactando la vida de todos los magdaleneces.